Apuéstale a tu signo zodiacal y celebra con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con Juegos. Gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar al sorteo del Chontico Noche. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Dos. Continuamos con la segunda balota. Es la número... Ocho. Tercera balota corresponde al número. Uno. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número tres. Veintiocho. Trece es el número ganador para la noche de hoy. Martes 12 de marzo del año 2024. Felicitaciones. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co ¡Suscríbete al canal!